Soy hija de Bartolina Siza, de esa guerrera que desafió a todo un imperio, que me marcó el camino y nos marcó el camino. Cuando escucho que hay comunidades aquí de mujeres guerreras que se llaman Domitila Chungara, digo, yo soy hija de Domitila Chungara y soy hija de todas esas guerreras. Me reconozco y asumo ese papel desde mi voz, desde el canto. Esta canción que les voy a cantar es una canción donde hablo con el viento. Es una canción que nació a partir de la enseñanza de mi mamá. Mi mamá me dijo, usted tiene que hablar con el viento porque no hay un solo viento, hay muchos vientos, algunos son malos y vienen para evitar tu cuerpo y te hacen daño. Lo que la medicina moderna llama parálisis facial, para nosotros se llama mal viento. Para que el mal viento no se quede en tu cuerpo, tienes que cantar. Para que el mal viento no se quede en la esquina de tu casa, en tu árbol, tú le tienes que decir que se vaya. ¿Cuántas enfermedades han llegado a nuestros cuerpos? Y cuando nosotros no conocemos cómo despacharles, les permitimos entrar a nuestro cuerpo. Como estas enfermedades que incluso se han llevado vidas, porque hemos perdido esa conexión con el poder de nuestro cuerpo, con la sabiduría, con la inteligencia, la perfección de nuestro cuerpo y la capacidad de las medicinas que nos da la tierra, la Pachamama. En cada territorio hay más que abundante medicina para curar el alma, para curar el cuerpo. Estoy emocionada desde que me olvidaba el inicio. Quien eres tú, serás el viento, El viento malo Sajra, Guaira, Raspa, Ripulla y Río Asiquimán Si eres viento en vano, ándate, vete a tu casa. Ahora sí necesito de sus aplausos. Más rápido, ¿verdad? Más rápido, ¿verdad? En mi casa. ¡Gracias!